¡Gracias! 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 Adéptimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está listo! ¡Cero! ¡Cuidado! ¡Voy! ¡Salta, salta, salta! ¡Aquí está listo! ¡Trenta, cuarenta! ¡Aquí está listo! ¡Voy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vas! ¡Sal, sal! ¡Suscríbete! ¡Voy! ¡3 son cerremos! ¡3325! ¡Hasta listo! ¡Quidado! ¡Aquí está listo! ¡Voy! ¡Calvo! ¡Voy! ¡C Ontario Ruiz! ¡Aplausos! ¡A atrás! ¡Los dos creadores! ¡Los atrás! ¡Wanta! ¡Guanta! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Gracias! ¡Sus kinga! ¡Graciasс! ¡Gracias a mucha de una pequeña dem livesana! Due a seis trabajadores. ¡Sus miembros por volver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Tú toca! ¡Vuelve! ¡Revés! ¡Arriba, revés! ¡Viene, viene, viene! ¡Gracias, chico! ¡Aquí! ¡Aquí sal! ¡Gracias! 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 Vien que se quiera! ¡Viva, revés! ¡Viva, revés! ¡Que, vaya bien! ¡Viva, eh! ¡Viva, la ценficiente! ¡Viva, revés! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Después! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Voy! ¡Atrás! ¡Me atrapan! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Valto acá, va todo acá! ¡Valto, atrás! ¡Atrás! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voy atrás! ¡Voy atrás! ¡Viene! ¡Sí! ¡Tres! ¡Voy atrás! 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 Para atrás, para atrás, para atrás. Vuelve, vuelve. Arriba, quita Paco, quita. Alex, atrás. Vuelve, atraso, atraso. Atrás. Atrás. Vuelve. Atrás, gato. Vuelve, levanta. Ahí. Áine. Gioca, partida in conto, 58, Navajo, partida 0. 6, 2, 7, 5. 6, 2, 7, 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Zero Benji, Jofa! ¡Habimenoša! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Pégale si quieres! ¡Fuera! ¡Sale, sale, sale! ¡Fue gole! ¡Fuera, cariño! ¡Pugnice! 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 ¡Fuera, cariño! ¡Zero, treinta! ¡Clari! 40-0, 40-0. Un gioco tremendo. Un gioco pari. Un gioco, un gioco. Un gioco, un gioco. Sigue, sigue, sigue. Viene Juan, viene Juan. Tapa, dale, vine ahora. Sigue. Un gioco. Sigue, no! Una mano, tapa! Tapa ahí. Vas tú. La evilde menos. Voy. Me da más, Juan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Chiquiera, chiquiera! ¡Más tú, alguien menos! ¡Salt! ¡No, no, no! ¡No correntes! ¡Migadísimo! ¡Vale, los dos abiertos, abiertos! ¡Ambiertos! Salen, salen, pegado, ¿vale? 0-40, los dos todos. Alcubo, fraza, sí, pega. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qualquier, Zapata Guerrero! ¡Ana! ¡Avanteo! ¡Tres! ¡Aranteo! ¡Varita! Marika, Dios. Marika, Dios. Marika, Dios. Two games to one. Uy, venga, venga, venga. 30, 15. Vale. A ver. Tienen. Bueno. Se quedó, se quedó. Cuidado. Cuidado, pegado al revés. Ahí ya entras. 10. Ahí. Mucho, mucho, mucho. Se quedó atrás, se quedó atrás. ¡Bien, Franco! ¡Choco! ¡Stupacito, Guineño! ¡Bien! 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 ¡Bien,aley! ¡Bien! 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 Todos. ¡Fuera! Gracias, Reves. 30, 40. 20, 20. La guitarra, la guitarra. Mucho de los dos. Gracias, gracias, gracias. ¡Salí mucho! ¡Mini 10! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Saltado! ¡Fuera! ¡Fuera, chéptico! ¡Franco, Franco, Franco! ¡Franco! ¡Viene! ¡Está mucho! ¡Viene! ¡Láctame! ¡Voy! ¡Viene! 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 ¡Vez? ¡Vuwhey! ¡V Kawat... ¡Déritu! ¡Pére hace! ¡Vévite nightmares primeros! Joko, partida en contra. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!